Siguiente punto de habilidad Número 6 Clan necesita zapatos nuevos Sacar el máximo en las máquinas traga perras O sea, sé que salga Bar, Bar y Bar Vale chicos, en el planeta Nebulosa Mactar Y necesitamos nada más que la llave Para golpearlas, no uséis ninguna arma Que si no os la destrozáis Así que os dejo con el vídeo Vale, esto es como la lotería Es difícil que salga Pero bueno Así que vamos allá Fijáis ahí Ese Bar que aparece ahí Es el que tiene que salir tres veces seguidas También ten cuidado de no acercaros mucho Porque puede explotar Como me va a pasar a mí Solo quiero que veáis Lo que pasa en caso de que explote la máquina Y veis Explota, gasta vida y encima sale bichos También os quiero decir Que podéis jugar a doble máquina Si queréis podéis golpear dos a la vez Y jugar con las dos Lo que pasa que, bueno Si os toca todo el rato Gitones en ellas Pues sí, supongo que sí De hecho Está a punto de salir Bar En la máquina de la derecha Y ahí lo tenemos Puntito de habilidad Así que nada Así que nada Vamos a pasar al siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!